Te juro que me haces un favor Después de ti no existo, ya no es Si todo cuando tuve te lo vi Queriendo como un muerto en el cielo Es suerte que el infierno te humiga creer Y solo porque el amor Deja que te duro las peneras Y solo porque tu sufiste, soportar mi pobreza Y solo porque el infierno te humiga creer Y solo porque tu sufiste, soportar mi pobreza Amor, amor, amor Amor Y solo porque tu sufiste, soportar mi pobreza Y solo porque tu sufiste, soportar mi pobreza Y lo Ozzy Su espada Gracias.